Música 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 Desapareció De volar a sus viejas Con la corrazo Porque no puedo amar en el puñete Desapareció Se cansó de dar a la mente Del puñete al fin Porque no puedo amar en el puñete Desapareció Dice que el invierno bien te duele Con tu juicio de su apreciación No puedo amar en el puñete Desapareció Se cansó de dar a la mente Que el invierno bien te duele No puedo amar en el puñete Desapareció ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!